Hola queridos Ruimembers, gracias por visitar mi canal una vez más. Para aquellos que aún no me conocen, yo soy Ruimán Sinapsis. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema bastante triste. Es un tema que, bueno, marcó un antes y un después en el pueblo que me vio crecer. El pueblo que vio crecer a la mayoría de mis amigos y gran parte de mi familia. Estoy hablando del deslave, la inundación que ocurrió en el diciembre del año 1999. Digo que marcó un antes y un después porque después de ese día nada fue igual en el estado Vargas. El estado Vargas se inundó no solamente con agua mezclada con barro que venía de las montañas. Que de alguna manera abrazan todo el estado que hoy se llama la Guaira. Sino que además se inundó de lágrimas por las pérdidas de miles de personas. Por la pérdida de millones en bienes materiales. Y que separó a muchísimas familias y que separó a la gente de su tierra. La Guaira después de ese lamentable suceso nunca fue igual. Hoy en día, bueno, estamos hablando de que han pasado más de 20 años. Entonces, si un pueblo cambia en dos décadas. Imagínate si en dos décadas además tienes que sumarle un hecho como este. Yo recuerdo crecer en este pueblo muy feliz. Éramos muy felices. Era un pueblo que, bueno, te puedes imaginar, todo el pueblo, o sea, todo ese estado tiene costa. Y estamos hablando de una costa que es bañada por las aguas del mar Caribe. Te puedes imaginar lo alegre que puede ser una población que todos los días ve al mar y no a cualquier mar, sino el mar Caribe. Esto además, estamos hablando de que el guaireño siempre ha sido una persona muy trabajadora. Ha sido una persona conversadora. Una persona que es generosa además. Que siempre te va a abrir las puertas de su casa. Te va a dar la bienvenida. Y que, bueno, esto fue un recordatorio de la naturaleza. De que no somos invencibles. Y que hasta a las personas y las poblaciones más buenas les puede tocar ese billete lamentable de la lotería. Quiero contarles un poco cómo fue esa anécdota. Antes, quiero invitarte a que si este video te está gustando, le des pulgar arriba. Porque es la mejor manera que tienes para ayudarme con este proyecto que tengo en YouTube. Por supuesto, si le das suscribirte, estás ayudando a que esta comunidad de Remembers crezca mucho más. Si te gusta el contenido que subo a esta plataforma, no te olvides de activar la campanita para que YouTube te recuerde de cada nuevo video que voy subiendo. Continuando con este video, quiero contarte mi historia personal, cómo fue. Yo, afortunadamente, mis padres no perdieron sus viviendas. Yo vivía en un edificio en Cate la Mar que no sufrió peores daños. Más que, bueno, que se fuera la luz por unos días, el agua. Entonces, bueno, pero la realidad en Venezuela es que hoy muchos sectores siguen en esa realidad. Sin agua y sin luz. Pero quiero decir que a nivel de infraestructura no se vio mayormente afectado ese edificio. Y esa zona, bueno, recuerdo que se cayó el puente de la quebrada que daba acceso a la zona donde estaba mi edificio. Pero poco más. Pero casualmente esos días yo me estaba quedando en casa de mi padre, en Maiketía, concretamente en Pariá. Y yo recuerdo estar ahí todo el día lloviendo, lloviendo. Mi madre quería ir a hacer ayacas. Que si no sabes qué es una ayaca, te invito a ver mi video anterior. Donde te explico la historia de este fabuloso plato navideño venezolano. Que además es riquísimo y muy típico de estas fechas. Te dejo el enlace por aquí arriba si quieres ver ese video. Mi madre iba a hacer ayacas en la zona del Caribe. Concretamente en Los Corales, en casa de mi abuela. Con mi tía y mis primos. Y ese día, y creo, si mal no recuerdo, habían elecciones en Venezuela. Entonces mi madre iba a votar y después iba a hacer las ayacas. Si cometo algún error en esta fecha, me lo pueden dejar en los comentarios. Para así corregirlos y dejar claro a la gente. Recuerdo que mi madre tuvo que suspender esos planes. Porque, bueno, la lluvia estaba bastante severa. Estaba cayendo un palo de agua bueno. Y mi abuela y mi tía, especialmente, le dijo a mi madre que no fuera. Que, Yasmin, aquí la cosa está fea. Ahí las calles están corriendo mucha agua. No vaya a ser que tengas un problema con el vehículo al venir. Mejor quédate allá. Nosotros hacemos las ayacas. Ya nosotros te daremos ayacas, ok. Yo me estaba quedando en casa de mi padre esos días, por vacaciones navideñas y tal. Y cuando la cosa empieza a empeorar en la noche, se fue la luz en todo... Yo creo que se fue en todo el estado Vargas. En todo el estado La Guaira, como se conoce hoy en día. Recuerdo que estábamos usando un radiecito de pilas, escuchando las noticias por ahí. Y había una emisora que estaba recibiendo noticias de todo el mundo. Iba dando noticias de sus sectores, cómo estaba yendo la cosa. La gente iba llamando y decía, bueno, mira, por mi zona la cosa está horrible, no sé qué. Entonces ellos iban reproduciendo esas noticias en esta emisora. Y nos íbamos enterando por ahí, la verdad. Entonces fue bastante impresionante. Y eso es algo que nunca se me borrará de la memoria. Cuando decían que, bueno, se desbordó el río San Julián. Se están arrasando todas las casas. Nosotros decíamos, guau, pero es que las casas que están por ahí, sobre todo en la zona baja, son casas bien construidas, con todas las de la ley. No estamos hablando de chabolas o de ranchitos mal construidos o que no cumplan con ciertos estándares de calidad a nivel de construcción. Sino que son casas, ¿sabes? De concreto, con columnas bien hechas que se están cayendo. Y nos dimos cuenta que, guau, la cosa por allá está fea. Pero todavía por aquí, más allá de irse la luz, nada que ver. O sea, no era tan grave. Pero de repente, yo escucho los contenedores. Se escuchaban como un estruendo a lo lejos de la casa de mi padre. Y resulta que eran los contenedores que van en los barcos de la aduana que estaban en el puerto marítimo de ahí de Vargas, que estaban relativamente cerca de la casa. Y se escuchaba todo eso venirse abajo. Y era como... Yo nunca he vivido un terremoto, pero yo me imagino que es un ruido así lo que se siente. Y era impresionante, era la naturaleza hablándote. Es increíble, se me eriza la piel nada más recordar eso. Y pocos minutos después, empezamos a escuchar gente caminando por el frente de la casa y contándonos qué es lo que ocurría arriba en el cerro. Y decían mucha gente tristemente que, mira, no, se me acaba de caer la casa. Y era brutal recordar todo esto. O es brutal recordar todo esto, la verdad. Es muy triste, fueron momentos tristes, momentos duros, de incertidumbre. Imagínate, todo oscuro, lloviendo, pero tremendo palo de agua. Y escuchando estas cosas alrededor, tú no sabías, ¿será que esta casa también se me va a caer? ¿Será que voy a morir hoy? Era una incertidumbre inquietante. Y después nos quedamos sin pilas en el radiecito, no había pilas por ahí. Y bueno, luego al amanecer fue que recibimos las noticias de que para aquel lado de la Guaira no había acceso. Todo estaba cubierto de barro que había desaparecido. Tú lo que escuchabas, la gente que venía caminando de aquel sector, estamos hablando de distancias kilométricas, que llegaban caminando, decían, olvídense de aquello, que aquello desapareció. Y saber que mis abuelos vivían en aquella zona, saber que tenía familia en aquella zona, amigos, era increíble. En aquella época no existía WhatsApp, no existía la posibilidad de mandar fácilmente un mensaje de texto, las telecomunicaciones se habían caído todas, habían colapsado, estábamos todos incomunicados, no sabía qué ocurría. La poca información que recibías era de alguna persona que sí tenía luz y con la televisión en casa veía las imágenes del helicóptero de esas televisoras, de los canales informativos y ver aquello cubierto de piedras, de fango, de barro. Todo esto lo vi yo después, porque en este momento todavía, nada más amaneciendo, no sabía qué ocurría. Y recuerdo irme con mi padre caminando hasta un kilómetro, la rotonda más o menos, y ver que efectivamente todo estaba inundado de barro. Era para que tengan una idea. Yo caminaba y veía un semáforo a la altura de mis pies. O sea, la luz, lo que estaba como a 5 metros de altura, lo veía en mis pies, o sea, caminando, y todo estaba cubierto de barro. Y decías, wow, esto es increíble. Cómo se, o sea, hay que, se transformó completamente toda la Guaira. Y hoy en día recuerdo eso y de verdad que me enorgullezco de decir que soy guaireño y que nos sobrepusimos a esa adversidad de la naturaleza. No es fácil saber que todo tu estado, todo tu pueblo se inundó en barro y que has perdido amigos. Y bueno, seguir tu vida adelante. Sé que todos los guaireños tenemos un sentimiento de hermandad especial, que si bien por naturaleza ya éramos así, esto no los acentuó aún más. Luego vino mi madre a recogerme a casa de mi padre con mi abuela, que ellos fueron rescatados en helicóptero. Y eso es otro cuento increíble de sobrevivencia. Mi abuela tuvo que salir gracias a que el vecino rompió la reja de la cocina porque el agua ya les estaba entrando hasta a nivel del pecho, ellos subidos al tope de la cocina. Y el agua ya les llevaba por acá. En tiempo récord el chico pudo abrir la ventana de la reja que venía pegada, que estaba instalada en la ventana por cuestiones de seguridad. Y pudieron salir por ahí mis primos, mi tía, mi abuela. Mi abuela con dificultades para caminar inclusive y pudo salir de ahí. O sea, es toda una historia de supervivencia que es brutal. La verdad que es muy, muy difícil hablar de esto y no emocionarte porque fueron momentos muy duros que jamás en tu vida vas a borrar de la cabeza. Yo este video se lo quiero dedicar a todos mis amigos y toda mi familia que sufrió el deslave de Vargas del año 1999. Todas las personas que sufrieron pérdidas materiales también y cuyas vidas se vieron cambiadas drásticamente, dramáticamente a partir de ese día. Sé que lo bueno de todo esto es que podemos decir que somos sobrevivientes de aquello y que eso nos debe unir como guaireños del mundo. Y nunca olvidar aquel día que perdimos a tantos seres queridos. Si te gustó este video, te invito a que le des pulgar arriba. Es la mejor manera que tienes para ayudarme en este proyecto. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te recuerde cada nuevo video que voy subiendo a esta plataforma. Sin más, me despido, guaireños del mundo. Siempre los tengo en el corazón. Será hasta un próximo video. ¡Gracias!